Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de metaforros antes de continuar con la historia, estamos en una historia de quien martirá bastante enrevesada, culpa de Heismay, yo siempre pensé que Heismay no iba a ser culpa de los secuestros de estos niños, y bueno pues Bardon ya ha visto también las orejas al lobo, he visto que hay algo raro aquí, vamos a ver si podemos comprar alguna poción o alguna cosa antes de marchar hacia ese subterráneo Sistema B No me de nada Evidente, comerciante, tenemos cositas, así me dejan ir aquí Y tasamos cosas, tenemos cosas que hemos encontrado, yo creo que alguna armadura nueva vamos a tener Bien Unidad del desierto Vale, vamos a ver iguando Equipo. Mejor. Rol. Losa. De hierro. Chaqueta capataz. Brigantina. Vale, a lo mejor. Equipado uno de uno. Equipado uno de dos. A ver. Equipo yelmo. Oigan, verdad. Vamos. ¿Juego ahí en pozo? ¿Cómo se hubiera cambiado? ¡Calla con el pozo! ¿Está Mor? ¿Está Heismay? Oigo los gritos de los niños secuestrados bajo el suelo, hay que ayudarlos Así que este es el viejo pozo del que hablaba Barton, desde aquí podremos descender al canal subterráneo Los niños secuestrados tienen que estar dentro, ¿estáis probados? Vamos, prisa, tenemos que rescatar a los niños Ojito ¿Los soldados o criaturas? Mirar de Damasco ¡Soldados! ¡Vamos, ¡hasta la comida! Si los que se mueren, ¡hasta la comida! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes caernos a la vida de los niños? ¡Suscríbete! ¿Tienes que me acercar? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Por otro lado! ¡Suscríbete! ¡Ah, despertador! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Nanji! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ah, no. Vamos a darle agua. Para que esté el puente no sepa dónde es. Por donde veníamos antes. La arquitecta rota, ¿creéis que te lleva a la ciudad? El monstruo que pasaba por aquí, menuda fuerza se gastaba. Pondé aquí para evitarle los guardias y los pelabas de la ciudad por la noche. ¿Por qué se va a esquivar a los guardias? Lo dicho, no se las come. ¡No se va a esquivar a los mares! ¡No se va aливar! ¡No se va a esquivar! ¡Mira y se va a esquivar! Está congelado la porra Esto está malo 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 Está malo Esto está malo Yo soy No Aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un chope me he mojado ¡Hostia! Un pescado de esos tío hostia, esto era jodidos ¡Suscríbete al canal! 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 De emocional dismay De cuidado Vale, vamos a la habitación segura a la derecha Objeto a la derecha también Y tenemos que ir a subir Podemos limpiar las larras estas Mariposas Mierda, mírase aquí Y mi tesoro impostor Me ha dado la nada Aguanta el pago Cuidado 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 Esto le está en mierda Dios mío a todos Cuidado 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 Esto sería para Acemate, ¿no? Cuidado ¿Qué pasa Lo voy a intentar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Bien, bien. No se hagan más. No se hagan más. ¿Es que puedo matarlo sin pelear con él? ¿Qué tenemos ahí? Un objeto y el pez ¿Qué pasa, eh? El pez no se acaba comiendo todos los peines que dan Es más, voy a intentar Ligar a otra sala de descanso Y lo veo mal Tiro para afuera de la mazmorra El objetivo era llegar a la habitación de descanso, ya hemos llegado Verlo en una tirada va a estar complicado Y mirar los PM que llevamos ya Quizás a Will le podría dar un objeto de PM, ¿no? Te lo hagas Margar a mi Me ¡Ah! fighting ¿En qué habéis venido? Mira que sois pesados. ¿Y a mí qué? La guardia jamás podría ponernos la mano encima. ¿Acuarte creéis que podéis amenazarme? Vuestra información tiene mucha hambre. Mira tú qué suerte, nos ha traído la comida a domicilio. Esta noche brindaré vuestra salud. Un buen chupete. Por respeto de cabrón, tiene esa bestia a sus órdenes. El monstruo está rondando los canales, así será imposible llegar hasta él. ¿Por qué no luchamos? No ha servido la bandeja de plata a la cabeza, pero necesitamos pronto a ver. La verdad es que la solución más rápida es si confiáis en vuestras habilidades. Intentadlo. No te excedas. Primero hay que consacrarle información a Morris. Toda la bestia está servida, ya nos preocuparemos de ir por la cabeza. Morris ha habido el interior, debemos perseguirlo, pero hay que evitar al monstruo que nos vea. ¿Lo habéis oído? Hay que esconderse del monstruo. Debemos pasar inadvertidos. Vamos a ir. Vamos a ir. Oh. Seguimos bien. Seguimos bien. Y esto ya está jodido. Hay un objeto ahí, tío. Con quien me vas a quedar afuera, eh. Ya que le hemos dado a esquinazo, la angustia ha pasado, creo que perdió uno o dos años de vida. ¿Qué diantres es el monstruo? ¿Mahorres la controla? No creo que sea capaz de manejar a semejante bestia, lo único que está claro es que lo único que he dicho es que está dando vueltas en busca de comida, sería prudente proceder antes de que regrese, dejemos de chachar y avancemos. ¿Qué diantres es el monstruo? ¿Qué diantres? ¡Viva! 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 pero no muere, no? muy fuerte esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Oh, mola! ¡Suscríbete al canal! 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 Otro gran para atacar porque está aturdido. ¿Para más? Hay más, hay más. ¡Vaya, vea nuestro! ¡Ah, tío! ¿Ah? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. ¿El ojo que era? Yo no me acuerdo. Busca la habitación segura. No hay enemigos por todos lados. No sé si puedo con un lizard ya. No hay enemigos por todos lados. No hay enemigos. No hay enemigos por todos lados. ¿Lo han hecho? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 Marca disculpación Vamos a ver un enemigo aquí Ahí a lo mejor me ve ¿Me ves con un objeto atrás? ¿Qué dices? ¿Te he pillado? ¿Qué es el mejor? ¿Está bien? ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¿Están bien? Yo creo que allí me ve. ¿Aquí me ve? ¡Uteriana quería verme! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Para arriba, tío! ¿En qué momento se avanza para allí? ¡Hable, coño! ¡No! ¡Hostia! ¡Puedo desesperado! ¡Vamos! ¡Lo hemos logrado! Aunque hemos perdido la bebida Morris, maldita Alemania escurridiza. El estadio podría estar lleno de escondidos, no hay que bajar la guardia. Quiero que hay una habitación segura por aquí, pero... Nicotizando. ... ... ... ... ... si ya esto es un enemigo todo se va a reventar es hora de dejéis de vuestro empeño me tenéis alto creo que sabría decir que nosotros has enviado a la gente a la muerte por dinero ya es hora de que pagues las consecuencias o te atreves a ese marmear me sucia el murciélago inmundo nada de esto habría ocurrido si no te hubieses entregado pero en fin, no es más que cuestión de tiempo hasta en ambiente que puedo tener este encima parece que te vamos a dejar escapar a por él pero espera, mira a tu alrededor hemos usado una escalera para perseguirlo pero está rodeado de aguas residuales parece que la bomba de hidranaje funciona así bajamos la compuerta, cortaremos la corriente y bajaremos el agua de nivel, ¿no? lo parece bien, pero lo que he podido observar hay seis compuertas en total hay que bajar todas las compuertas para tener el agua, probemos suerte pero... vamos justito de todo, tío vamos justito de todo, tío y... vamos ¡o vivo! no 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 ¿Alguna que se vea de fondo o algo? Es un pesca hostia. Drenemos lo que queda y vayamos a Bormorres. Yeah, esta, esta, esta. Está toro de yo, Dior. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Percibo algo, creo que el monstruo viene hacia nosotros No pintan, hay que dar sorpresa Esquivada Sigue citando la vuelta Voy a replantear cosas Una habitación segura, tío Hay un pez aquí Mierda Esquivada con puerta, ¿eh? Esquivada con puerta, ¿eh? Esquivada con puerta, ¿eh? Esquivada con puerta, ¿eh? Pues el objeto ese que vuelvo al principio Esquivada con puerta, ¿eh? Esquivada con puerta, ¿eh? Esquivada con puerta, ¿eh? Allá arriba hay un camino, tío Y si esa es la última con puerta Esquivada con puerta, ese camino tiene que llevar a algún lado Iría bien grabar antes de... De meterme ahí, tío Es en el nicho, tío, un nicho no puedo pelear y ahora, tengo p.m. Hostia, había camino por arriba. Vamos a usar el hilo de Ariadna, este. Hemos desbloqueado hasta aquí, pero es que recorre todo esto. Pero nos queda con puertas solo. Hablamos justo tpm y no es una manera de sufrir tampoco. Bueno gente, nos dejamos aquí en este punto. Espero os haya gustado este vídeo. Saludad de like, suscribiros al canal para más. Y en el siguiente capítulo, en el siguiente día, tenemos 12 días de objetivo. El siguiente día intentaremos derrotar a la criatura. Ya lo tenemos hecho casi, yo creo eso. A ver qué es lo que nos espera. Nos espero en el próximo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.